Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Valery, televidentes, así es, nos hemos trasladado justamente al sector de Mucholote, pero antes de dar paso justamente a los videos de cámaras de seguridad donde captaron estos eventos delictivos ocurridos aquí en otro punto, queremos alertar también a la Policía Nacional, y es que nos han indicado varias personas, nos han escrito directamente a comentarnos de que se han reportado varios robos, esto en la entrada de la Marta de Rol 2, justamente en toda la avenida Juan Tan Camarengo, diagonal al registro civil, mucha atención a las autoridades, ya que se han reportado varios robos en ese punto la mañana de este miércoles, y ahora sí, vamos con la información que le teníamos preparada justamente, producción ahí me está ayudando con el video de cámara de videovigilancia, esto ocurrió justamente acá en el sector de Mucholote, ahí se ve como un carro blanco llega y delincuentes se bajan del vehículo, asaltan a un delivery, le bajan justamente la maleta de entrega, se la ponen en el piso, y finalmente uno de los criminales, uno que está con camiseta negra con blanco, se le lleva la motocicleta, esto ocurrió en horas de la noche, y luego cerca de tres horas después, otro hecho delictivo, producción también, ayúdame con los videos de cámaras de videovigilancia, esto ocurrió en la cooperativa Juan Montalvo, justamente en el sector de la Juan Montalvo, acá en el norte también de la ciudad de Guayaquil, ahí se ve, parecería que están intentando arreglar un carro, parecería que están intentando auxilar a una persona que se está quedando botada en el lugar, pero no, ya la ciudadanía lo ha manifestado, ese carro que ve en imágenes, que se ve en blanco y negro la imagen, fue robado una cuadra atrás, el vehículo, no sabemos si por algún dispositivo de seguridad, o simplemente por una falla mecánica, se detuvo en media vía, los delincuentes que justamente se movilizaron en la motocicleta que ven al frente, no les tocó otra que intentar incluso empujar el carro, tras ver que no podía llevarse el vehículo, decidieron llevarse las pertenencias, los artículos de valor al interior del automotor, y luego de esto, se retiraron del sitio en la motocicleta, son robos que ocurren justamente acá en el norte de la ciudad de Guayaquil, y todos ellos han quedado captados por cámaras de videovigilancia, ya dependerá de la Policía Nacional iniciar las investigaciones en torno a estos casos, que se ve como los delincuentes llegan, sondean el sector, roban carros que están parqueados en la vía pública, y no solo eso, también a personas que van en motocicleta, incluso haciendo labores de delivery, de entrega de comida a domicilio, en diferentes sectores del norte de la urbe porteña, y ya más temprano, cuando iniciamos el glase en vivo, les indicaba que en el sector de la Marta de Roldós, justamente diagonal al registro civil, varias personas nos han denunciado, de que se están reportando robos, esto ha sido aprovechado por los delincuentes, justamente el tema de los apagones en estos puntos del norte de la ciudad de Guayaquil, para cometer varios eventos delictivos, hasta acá la información desde el sector de Mucholote, son las 6.39 de la mañana, regresamos a Estudio Comás, muy buenos días. Buenos días a Ricardo, que estas imágenes sirvan también, para que se tomen decisiones en diferentes sectores, en este caso ha sido en la zona de Mucholote, en el norte de Guayaquil, en donde ya se ha denunciado, en más de una ocasión que este tipo de situaciones se están registrando, ahí estaban clarísimos, sujetos en moto, en horas de la noche, y para empezar, se supone que hay una ordenanza, en donde está prohibido que vayan de esta manera, dos hombres en moto, lo siguen haciendo, van sondeando la zona, y van atacando a quien sea, y después de eso se van como si nada, como dueños de su casa, y no hay nadie que les ponga un alto, entonces aquí, mucha atención con aquello, que se está haciendo en estos sectores, lo hemos dicho durante bastante tiempo, así como también se dan estos operativos, en la Prosperina, que está correcto, que está muy bien, también tienen que desplegarse, y concentrarse en otros puntos, en donde ya al día de hoy, se están convirtiendo en sectores también conflictivos, uno de ellos, la zona del sur de la ciudad, Guasmo, Esteros, toda esta zona, Malvinas y demás, también, y ahora en el norte, ¿qué pasa también en estas zonas? Hay un problema también, con Mucholote, y por ejemplo, con cooperativas de trisimotos, que también quieren ingresar, y que la gente, está bastante molesta por esto, porque también sabemos, que es lo que pasa, con algunos conductores de trisimotos, que también están, involucrados en hechos delictivos, será sumarle un problema más, a lo que ya está ocurriendo en Mucholote, así que atención con aquello, están clarísimas las imágenes, de esta banda que anda circulando, y que anda haciendo de las suyas, en este punto del norte de la URB, Desde la mañana con 41 en Minutos, y les contamos ahora, que en la mañana de este...